Y dime quién te ha quedado conmigo, quiero conmigo enseñar Llévame, y quiero ver mis ojos hasta la pared Llévame, yo quiero verte Llévame, y quiero ver mis ojos hasta la pared Llévame, llévame Llévame, llévame, llévame 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 Te dije que el día que rompó tu palabra Quiero otra vez llegar Llévame y quiero ver un poco hasta la pared Llévame y yo quiero ver un poco hasta la pared Llévame y quiero ver un poco hasta la pared Llévame y quiero ver un poco hasta la pared Llévame y quiero ver un poco hasta la pared ¡Gracias!